La vicepresidente de Argentina, Victoria Villaruel, mandó a sacar el busto, la estatua, de Néstor Kirchner del Senado y esta fue la explicación muy buena, bastante cómica a la vez, de lo que dijo. Me parece una genia Villaruel y se la pasa domando gente, miren. ...una polémica que desata la vicepresidenta de la nación. Victoria Villaruel tomó, ¿qué decisión, Delfina? Bueno, lo que hizo y generó muchísima controversia en lo que es el bloque Unión por la Patria es justamente correr el busto que estaba en el Senado de Néstor Kirchner a dos días de la conmemoración de su cumpleaños y inclusive hubo en esta sesión preparatoria del Senado, hubo un cruce tuvo con José Mayanz en el que le reclamó justamente por el busto y lo que le dijo Victoria Villaruel es que el busto está en el archivo, dijo. Bueno, y habló un poco también, lo que dijo es, no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Esta fue la definición, si te parece la escuchamos mejor. A ver, en el cierre del debate, el Senado Mayanz también se quejó por un busto de Néstor Kirchner que estaba en este salón y que fue retirado, ¿eso fue orden suya? Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Entonces, se le envía a quienes el bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes. A ver, no entiendo, porque va a ser un bolón, quiero decir que va a haber polémica. ¿Había un busto de Néstor Kirchner en el recinto del Senado? Sí, exactamente, y lo que es la entrada, podemos decirlo. Y, bueno, lo corrió y justamente lo llevó para lo que es el archivo, ¿no? En esta sesión preparatoria del Senado hubo, además, muchísimas cuestiones de privilegio que planteó Unión por la Patria. Estamos hablando más o menos de 30 cuestiones de privilegio contra el presidente Milley y otros miembros del gobierno. Y dentro de lo que fue el debate, sí, hubo muchos cuestionamientos, sobre todo, quien encabezó estos cuestionamientos es justamente José Mayans, ¿no? Quien, lo decíamos hoy, cuestionó la salud psicológica del presidente. A ver, ¿podemos escucharlo otra vez a Villaruel? Porque digo, en el ingreso, me están corrigiendo, en el ingreso al recinto había un busto de Néstor Kirchner. No en la sala de bustos de La Rosada, donde están todos los presidentes. No, claro, en lo que es la entrada al recinto. Esto es la entrada al recinto del Senado, no sé, alguien dispuso que hubiese un busto de Néstor Kirchner. ¿Qué hizo Villaruel? La reiteramos. En el debate, el senador Bayán también se quejó por un busto de Néstor Kirchner que estaba en este salón y que fue retirado. ¿Eso fue orden suya? Sí, fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda. Entonces, se le envía a quienes el bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegio, obstaculizando o cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes. Bueno, tenemos la foto del busto. Tenemos la foto. Previo a su relocalización. Este es el busto de... Qué complicaciones que son los bustos y las estatuas sobre la persona. Rara vez bien logrado. Rara vez bien logrado. Esto estaba ahí, esa es la foto. A ver, ¿puedes quitar un cachito el graf? Dile, porfa. Para... Ah, tenía un pie, obviamente. Y ahí dice salón... De las provincias del Congreso. Ahí dice menos, Delfina, no dice todo eso. Ah, entonces yo estoy viendo en otro lado, pero te cuento dónde está ubicado. Acá, el busto de Néstor está en el salón de las provincias del Congreso. Ah, y hay otros presidentes, hay otros que... No sabemos, no tenemos información. No, por lo que tengo entendido, no. Y vamos a tener ahora una tarde. María Laura, prepárate, vas a tener un día. Dime si direte eso. Yo espero, digamos, puede ser, desconozco. Las decisiones administrativas del Senado la toma el presidente del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación. Sí, generó obviamente indignación, como era esperable, dentro de lo que es la cámpora también, y por supuesto, algunos... ¿A quién no sabés quién habló? Nunca sé si es Adabel o Anabel Fernández Agasti. Se me confunde. Ana Bel, la senadora de Mendoza. Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del salón de las provincias del Congreso, pero saben que nunca van a sacarlo de su lugar en la historia del Corollón del Pueblo. Bueno, ahora de esto vamos a escuchar en cantidad. Viste, hay como un tema, Colón. ¿Te acuerdas cuando la presidenta Cristina Kirchner mandó sacar Colón? Sí. Sí, claro. Que lo sacó para que no lo quería ver y puso Juan Azurduy. Y Colón quedó ahí en esa, ¿cómo se llama?, plazoleta frente al Aeroparque. Claro. Quedó ahí. ¿Quedó ahí? Quedó ahí. Tienen como... ¿Qué es Chávez fue eso? Claro, para que no lo viera Chávez. Una recomendación de Chávez, Juan. Ah, mirá. Estaba la estatua de Néstor afuera del Parla Sur, después la sacaron. Es verdad. Hay muchas idas y vueltas. Hay como con las estatuas le genera, ¿no?, como una cosa. La de Néstor, que estaba como en acción, ¿no?, ahí en el Parla Sur. ¿Cómo estaba? Estaba como caminando con... No me la recuerdo. Volado hasta por el viento, sí, sí. No, no me la recuerdo. No, no me la recuerdo. Es un emblemática. No, lo que yo digo es mil por ciento de inflación dejaste, punta a punta. Sí. Viste cuarenta y pico por ciento de pobreza. Y nos vamos a detener en la... Me hace acordar cuando María Eugenia Bielsa, mirá, hoy la vengo a recordar mucho, cuando asumió en el Senado, porque era la vicegobernadora, sacó un cuadro de Vita. Y se armó un lío y yo digo, había otros temas, hay otros temas. Pero bueno, cosas típicamente argentinas que generan ríos de tinta. Bueno, entonces acá la tenemos a Villarruel dando las explicaciones, ¿no?, que le salieron a preguntar ahí todos a la yugular de por qué mandó sacar el gusto de ese señor Néstor Kirchner. No sé si les suena. A mí me suena, ¿se acuerdan del video ese agarrando la caja fuerte que dice Éxtasis? A mí me suena de ahí el señor ese. Que supuestamente le hizo bien a la Argentina, ¿no? Hay varias versiones bastante controvertidas sobre este señor que lamentablemente no está más entre nosotros. Y bueno, Victoria Villarruel mandó a sacar el gusto y cuando le preguntan el motivo, ella dice que, porque me causó mucha gracia, dice que porque no fue senador, o sea, Villarruel saca el gusto, la estatua de Néstor Kirchner, ex vicepresidente de Argentina, marido de Cristina Kirchner, también es vicepresidenta y presidenta dos veces de Argentina, líder del kirchnerismo, la cara del kirchnerismo, del desastre de todos estos años de lo que venimos pasando y así nos dejaron el país. Y bueno, dice que el motivo porque Néstor no fue senador, no fue vicepresidente y tampoco ella es la viuda de él. Como diciendo, yo no soy Cristina Kirchner y no nos tenemos por qué aguantar la estatua de este señor en un lugar que es un espacio de compartido, digamos, de todos los espacios de todos los argentinos. Entonces se los mandó a los de Unión por la Patria, frente de todos o kirchnerismo, como quieran llamarlo, para que hagan lo que quieran con Néstor, ¿no? Que le pongan un, cuando cumpleaños le pongan el borrito de cumpleaños o qué sé yo, lo veneren de la forma que quieran, ¿no? Le pongan una caja fuerte al lado por ahí. No sé, cosas que se me ocurren en el momento. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Para mí estuvo muy bien este gesto de la vicepresidenta de Argentina. Si les gustó el video, dejen un me gusta, suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milei. Esto es Milei News, yo soy Nico y nos vemos en el próximo video. Chau. ¡Suscríbete al canal!